De este equipo, en este proceso que viene, yo digo que aquí se van a ir 4, 4 se van a ir a cadete. Entre los 4 está, se van a ir al gringo, al Steven, al Pedro Muñoz, al Fabi, todos los conocen. Y de ahí hay una posibilidad al arquero, porque yo sé que el arquero se va a jugar. Esos son los 4 que salen de acá.